¡Suscríbete! Tiempo de llorar, tiempo de bailar Tiempo de nuestra vida, donde hay guerra y otro de paz Todo llegará Todo tiene su tiempo Todo en esta vida tiene su hora y su momento La vida es medrina que pasa deprisa como pensamiento Vuelta a la vida, pero después de la... ¡Vamos! 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 ¡Sí, Kevin! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos! 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 ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Espera, 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 espera. Este cabrón no se me escapa a mí. Espera, espera. ¡Uno por el plato! ¡Corre, cabrón! Cada día que pasa es un regalo que yo no va. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vive con alegría, busca la papi y síguela. Y no me quise llamar. Cada día que pasa es un regalo que yo no va. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vive con alegría, busca la papi y síguela. Y no dejes llamar. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es de mí, no te pasa de prisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva al fin. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da al cielo. Déjalo malo y vívelo malo. Todo tiene su tiempo. Vamos a ir a verlo, ¿cuántos? Sí, vamos a ir a verlo. Es más grande, ese tiene unos 200 metros cuadrados más o menos que el otro. Eso es mucho mejor. Eso es más... Sí, dígame. Pepe. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás llorando? Espérate, espérate. ¿Tú dónde estás? Yo aquí en el parque de Montequinto, me parece. En el parque de Montequinto nosotros estamos aquí al lado, unos 200, 300 metros. El grupo, tío, me ha metido una paliza. Vale, para, vamos para allá. Tú tranquilo, no llores, ¿vale? Vale, vale, ahora me lo cuentas, ahora vamos para allá, ¿vale? Vale, vale, vale.